Hola, soy Green Retro Man, animador y creador del meme POPNI bailando cumbia pero con pantalla verde Vi en directo el capítulo 2 del asombroso circo digital Y aunque comenzó algo raro, me encantó como hablaron sobre la EXISTENCIA Así es, hablaron de cosas densas aquí Fue un buen episodio Y aunque seguía viendo los problemas de POPNI, los demás personajes no me llenaban Pero conforme pasaba el episodio, iba entendiendo el porfi Se acercan spoilers POPNI se abstraía Pero en un sueño, no se preocupen Ragata preocupándose por la salud mental de POPNI Y ahora van de camino a una nueva aventura El mundo caramelo Por cierto, si quieres ver mi reacción completa, hago en vivos aquí en Youtube Suscríbete y dale a like a la campanita para que te avise cuando haga uno Te dejo un link aquí arriba del directo y en la descripción Kane los invita a una nueva aventura donde tenían que recuperar miel de una princesa Algo como si Kane fuera el programador del juego ¿O también sería una inteligencia artificial? ¿Ustedes qué opinan? Pongan en los comentarios si creen que es una persona o una inteligencia artificial Introdujeron nuevos personajes, como la reina de caramelo y unos cocodrilos hechos de gomita Ah sí, y estos personajitos Y bueno, entre estos personajes de gomita está Gomigo, un cocodrilo que será el nuevo amor de POPNI Hey, pero también es el villano Bueno, de lo que va este episodio es que POPNI, Jax, Ragata, Kinger y Gangle Tienen que regresar la miel al reino de caramelo que fue robada por estos cocodrilos Y a pesar de que todavía existen preguntas del episodio piloto, que ahora oficialmente es el capítulo 1, siguen existiendo preguntas como ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Los personajes del circuito digital son personas o cómo llegaron ahí? ¿Qué tiene que ver Kane en todo esto? Porque hasta los personajes del mundo de caramelo lo consideran un dios Y me gusta el camino que está tomando la serie, no solo los gags graciosos sobre los personajes poniéndolos en una situación extraña Van a hablar de cosas más profundas como la existencia y la razón del por qué están donde están POPNI aceptando su nueva realidad, hablando del problema que tienen al estar ahí con su nuevo amigo, Gomigo Jax siendo un cretino y un cínico, eso me gusta Siento que lleva ya tanto tiempo ahí que no le importa ser malo ni la responsabilidad de sus acciones, porque todo es un mundo creado Kinger, bueno, está loco Viviendo en su realidad, aunque también hay otros momentos donde ayuda a sus amigos y los entiende, como a Rágata Ella intenta ayudar a POPNI, se ve en ella, antes era la nueva y aunque le costó mucho, Kinger le dice que aún así se pudo acoplar Y bueno, Gomigo con POPNI Es la parte más interesante de este capítulo El cocodrilo está siendo capaz de ver que es un NPC, o sea, es un personaje no jugable, una máquina, una inteligencia artificial El caso es que se da cuenta de su existencia y POPNI simpatiza con él, porque así como Rágata se ve en POPNI, POPNI se ve en Gomigo Gomigo tiene un golpe de realidad al ver a su propio modelo, se ve que no es verdad, nada de lo que pensaba, ni sus amigos, ni su familia Sus intenciones de robar la miel, nada importaba, porque todo era una apuesta en escena para los jugadores, el equipo del circo digital Es un NPC muy inteligente al darse cuenta de todo esto, como decía Kane POPNI lo invita al circo digital para que puedan sufrir juntos, pero juntos ahora, como amigos Y aunque el cocodrilo lo termina desapareciendo Kane, porque es un NPC y Kane no quiere olvidar quién y quién no es un NPC POPNI al final se da cuenta de que todos los del circo son sus amigos Que tienen los mismos traumas, los mismos problemas y dificultades Que no está sola, que los que parecían unos extraños al principio de este episodio y del piloto, en realidad son gente con las que puede empatizar Se ven sus emociones, se abren, se muestran quienes son en el funeral de Kofman Alguien que al parecer no soportó lo que pasó en el circo digital y su nueva realidad de roleo Todos están ahí, cuidándose, ayudándose con su estabilidad mental y eso me parece algo muy importante que se debe hablar Y qué bonito que se hable en una serie independiente de un show de internet Les recuerdo que pueden ver mi video de reacción aquí arriba en la descripción de este video Es difícil sobrevivir en internet Si quieres ayudar más en este canal, puedes ser miembro aquí en YouTube o apoyarme también en Patreon Suscríbete, dale click a la campanita y deja tu like para poderme ayudar Se despide GreenRetroMan, nos vemos, chau chau